Mi abuela está feliz La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la tomas se le alegra el corazón Y ya no necesita sopa de caracol Y tampoco recechina Son las píldoras de amor Y tampoco recechina Son las píldoras de amor Hay las píldoras Píldoras de amor Hay las píldoras Que viene la mejor Hay las píldoras Píldoras de amor Hay las píldoras Que viene la mejor Soy un viejito Pero me siento Cada día A sal y mal Porque con el viagra Siempre mantengo El espíritu parado El espíritu parado El espíritu parado Yo me siento alene y contento Porque tomo píldoras de amor Lo demás es muy oscuro Y le doy gracias a Dios Le doy gracias a Dios Por eso tembladera Y le doy gracias a Dios Hay las píldoras de amor Hay las píldoras Que viene la mejor Que viene la mejor Hay las píldoras Píldoras de amor Hay las píldoras Que viene la mejor Suavecito Suavecito Mami Es el sol Y el saludo cariñoso Para toda nuestra gente Buenita Ha sido Victoria Tomón y Paz México La cumbia sabrosita La cumbia caliente La cumbia caliente De la máquina del sabor Pan y su sabor Mi abuela está feliz Con la píldora de amor Mi abuela está feliz Con la píldora de amor Cada vez que la toma Se le sube la presión Cada vez que la toma Se le sube la presión Y ya no necesita Jújo de moro Ya no necesita Sopa de caracol Lindo con caras de china Son las píldoras de amor Hay las píldoras Píldoras de amor Hay las píldoras Que viene la mejor Hay las píldoras Píldoras de amor Hay las píldoras Que viene la mejor Amables amigos De este modo les agradecemos Su atención Esta mañana Y bendiciones para todos Y cada uno de ustedes Hasta pronto Que Dios los bendiga Eh Hay las píldoras Píldoras de amor Gracias amigos Hasta muy pronto Gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias Píldoras